Un encuentro musical cercano con la cantautora española Rosana, en el que el público eligió parte del repertorio, se vivió la noche del sábado 9 de junio en el Centenario Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, escenario de la Secretaría de Cultura Capitalina donde presentó su concierto acústico como En Casa, materia prima del tour En la Memoria de la Piel, que marcó su regreso a territorio mexicano. Fue poco después de las 19 horas cuando la artista salió sonriente de entre las butacas del recinto de Don Celes y subió a ocupar su lugar en el sofá central que formaba parte de la puesta en escena ambientada como una sala de hogar. Acompañada solamente de su guitarra y uno de sus músicos, Interpreto Llueve, sencillo del álbum Magia del 2005, con el que inició un recorrido por más de 20 años de éxitos, desde el lanzamiento de su primer material discográfico Lunas Rotas en 1996 hasta el último titulado En la Memoria de la Piel de este año. El tradicional pabellón veraniego de la Galería de Arte Serpentine de Londres en los Jardines de Kensington fue diseñado en esta ocasión por la arquitecta mexicana Frida Escobedo y fue inaugurado este lunes. Esta obra efímera, que se instala de junio a octubre desde hace 18 años, se ha convertido en una de las citas clásicas del verano cultural de la capital británica y ha sido diseñado en el pasado por grandes nombres como la arquitecta Qatari Zaha Hadid, el brasileño Oscar Niemeyer, el francés Jean Noboul o el estudio español Selgas Cano. Cabe destacar que este pabellón recuerda al patio de una casa mexicana y alberga un estanque triangular que refleja el cielo y los árboles de los jardines de Kensington, parque vecino a Hyde Park. Los templos de Pompeya están a años luz de distancia. Desde que comenzó el gran proyecto Pompeya, la ciudad ha cambiado por completo su apariencia. Pompeya se ha convertido en el buque insignia de una buena administración a nivel internacional, gracias al dinero bien gastado en los últimos años en las operaciones de restauración, protección y conservación histórica. Entre los últimos hallazgos están tres inscripciones electorales, el último descubrimiento excepcional compuesto por vividas inscripciones en rojo y negro se encuentra en las paredes de un edificio. Estos grafitis son el hallazgo más reciente que nos llega desde Pompeya, ya que se trata de propaganda electoral para el cargo de Edil, magistrados encargados de las obras públicas. ¿Pero qué estaba escrito en un cartel? Las inscripciones encontradas son un ejemplo típico de carteles de elecciones ciudadanas. Como regla general, después del nombre del candidato y la indicación del poder judicial a la que aspiraba, se escribía una breve fórmula que contenía una especie de invitación a votar por él. Reportando para Canal 6, Daniela Fonseca.